Siente una nueva experiencia de descanso, relajación y calma con la Kenko Sleep Hagu de Niken. Una innovadora manta de peso exclusivamente desarrollada para brindarte un efecto tranquilizante a través de la presión uniforme que ejerces sobre tu cuerpo. Sus exclusivas cuentas de vidrio de alta gama ofrecen una estimulación profunda de presión que simula la sensación de calma de un abrazo. Experimenta la Kenko Sleep Hagu como manta para cubrirte y relajarte. Disfruta de un momento de calma mientras tu cuerpo disminuye el estrés. Cuídalos con una reconfortante sensación de estar seguros y protegidos. Deja que la Kenko Sleep Hagu abrace tu cuerpo y experimenta un sueño profundo. Reparador y tranquilo. Kenko Sleep Hagu distribuye el peso de manera uniforme sobre tu cuerpo para generar una agradable sensación de tranquilidad, contribuyendo con el alivio del estrés, la ansiedad o el insomnio. Gracias a la tecnología de infrarrojo lejano, disfruta de la temperatura ideal mientras descansas. Su exclusiva tecnología de iones negativos te brinda una experiencia de relajación total. Su cubierta suave y extraíble ha sido elaborada para brindarte comodidad y facilitar la limpieza. Con la Kenko Sleep Hagu de Niken, descansa mientras experimentas el bienestar envolvente de un abrazo. Gracias. Gracias.